reflexión correspondiente al lunes de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario recordamos hoy a los santos mártires coreanos san andrés kim taegon presbítero y san pablo chang hasang los textos están tomados de esdras capítulo 1 versículos 1 al 6 salmo 125 versículos 1 2 a b 2 c d versículo 3 4 al 5 y 6 lucas 8 16 al 18 en el año primero de ciro rey de persia el señor para cumplir lo que había anunciado por boca de jeremías está en jeremías 25 11 13 movió a ciro rey de persia a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino cierro comillas esdras 1 1 con estas hermosas palabras como si fuera la de un pregón pascual comienza el libro de esdras anunciando el fin del cautiverio babilónico el pueblo de judá había pecado lo cual provocó la ira de dios y su correspondiente castigo con la deportación a babilonia segunda reyes 25 21 el pedacito que escuchamos hoy habla del fin de esta tragedia y el comienzo del retorno a la tierra prometida es el anuncio del fin de esta calamidad segunda reyes capítulo 25 versículos 10 al 11 el profeta isaías había anunciado la llegada de este rey ciro que iba a conceder la libertad y la repatriación de los exiliados isaías 41 25 44 28 45 1 4 el relato lo que hace es enseñarnos la forma como dios mueve los hilos de la historia haciendo que personajes se muevan como portadores de su palabra anunciando lo que va a suceder de malo producto del actuar humano y de todo lo bueno que dios se dispone a hacer para salvar a su pueblo isaías 48 20 21 todo esto sucedió en el año 538 antes de cristo cuando el pueblo de judá se disponía a regresar a su tierra y a la normalidad de la vida motivados por la palabra de dios pronunciada por aquellos a quienes él eligió el mismo dios que antiguamente habló lo sigue haciendo por boca de su hijo hebreos 112 el hijo único de dios jesucristo nos confió esa palabra liberadora para que hiciéramos de ella eco porque no podíamos quedarnos como oyentes olvidadizos santiago 122 al 25 a través de tres afirmaciones nos recuerda al señor en el evangelio la responsabilidad que tenemos los que hemos sido llamados a escuchar su palabra liberadora la palabra de dios es luz salmo 119 105 y nos convierte en portadores de esa luz mateo 5 16 la condición para quienes la recibimos es no ocultarla o quedarnos con ella lucas 8 16 luego la palabra debe ser puesta en lo alto para que irradie su luz y alumbre a todos lucas 8 17 la advertencia final es para los que no muestran el más mínimo interés en escuchar la palabra abro comillas al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que parece tener cierro comillas lucas 8 18 escuchar atentamente fijamente la palabra enriquece el corazón y alegra al alma no mostrar interés por escuchar la palabra y tampoco el no guardarla en el corazón lucas 2 19 empobrece y le quita al alma lo único valioso para ella lucas 10 42 dejándola en un estado de indefensión el profeta jeremías fue movido a anunciar la palabra de dios en un momento crítico de la historia del reino de judá ciro rey de persia un no judío se convirtió en instrumento de dios para que de palabra y por escrito anunciara el fin de la cautividad y el comienzo de la liberación qué no haría dios con nosotros si al menos le permitiéramos escuchar atentamente su palabra y nos convirtiéramos en portadores de la misma estaríamos dando inicio a nuestra propia liberación del pecado y a la de muchos hermanos que aún viven en tinieblas y en sombras de muerte amén feliz comienzo del día feliz comienzo de semana de parte del padre jorge granados en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y 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